¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la ubicación de todos los OVNICIPS de carretes calurosos. Así que, ¡vamos con el intro! Vamos a venir a carretes calurosos y es aquí. Vamos a venir primero por la ubicación del OVNICIPS que se encuentra hasta arriba de la pantalla. Ahí está. Esa es la primera ubicación. Después de esto, lo que vamos a hacer es irnos hacia abajo, porque tenemos otro OVNICIPS por acá. Aquí tenemos la segunda ubicación de nuestros OVNICIPS. La tomamos. Y hay una tercera y última que se hace acá. Aquí. Esas son las tres ubicaciones que tienen los OVNICIPS de carretes calurosos. Aquí. Acá. Y acá. Con eso tendremos ya las tres ubicaciones. Y el final de este video. Espero que les haya servido mucho. Ya saben que si les gustó, me ayudaron mucho utilizando el código SACUQB3 en la vida del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao. Bye.